Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lo que estamos hoy aquí un día más, como siempre Y sinceramente, la verdad es que hace nada que grabo, o sea, grabé el último día antes de ayer Y la verdad es que se me ha olvidado más o menos como estábamos Solamente recuerdo que no podíamos sacar al Charmander y no sé qué historias Por el tema este de que el PC no funciona porque hay que ir a hablar con el amigo ese de Bill Con Celio, creo que se llamaba Y bueno, en fin, creo que no vamos a hacer eso ahora exactamente Sino que hoy nos toca una misión muy turbia Si recordáis, terminamos el episodio aquí hablando con este hombre que nos decía Por favor, tienes que ir a Isla Tera, si le pasa algo a mi pedrita O sea, tenemos que ir a Isla Tera Y bueno, supongo que ya la mayoría de vosotros conoceréis la historia de... La historia de lo que va a pasar hoy básicamente Así que vamos a ir sin más y creo que no era demasiado complicado Sé que había varios combates contra unos motoristas o no sé qué Que querían dar por saco a los habitantes de la Isla Tera Y había que luchar contra ellos, pero poco más Y luego había que llegar, pues eso, a por pedrita Lo dejamos en a por pedrita y luego ya, por si no lo habéis visto, ya veréis lo que es Y vamos, no sé por qué intento volver a ir al PC Sí, sé que no puedo, ¿vale? O sea, soy un poco lerdí Vale, vamos a ir directamente a Isla Tera Y por cierto, por cierto, que hace mucho que no lo digo y no lo pido y tal No sé a dónde coño he ido, creo que vamos a Isla Tera Que me he ido a Isla Prima porque estaba mirando a la cámara Y lo que os estaba diciendo, madre mía, es que ni lo veo Puto pelo, hola pelo, hola chicos, ¿qué tal? Buenas, ahora sí, muy buenas a todos No, es roba Vale, la cosa Que hace mucho que no lo pido Y que si dejáis un buen like Pues yo lo agradezco eternamente, ¿vale? O sea, a ver si podemos ya ir llegando a los 50 Cada vez somos más, estoy muy contento con cómo está funcionando la serie Muchos os quedáis a ver el vídeo Y muchos comentarios, mucho apoyo Y eso, me gusta, me gusta No sé cuánto le quedará a esta serie Pero ya estoy preparando la próxima Y la verdad es que prometo O sea, es una serie que va a ser muy, muy, muy divertida Así que, en fin, os tenéis que quedar a verla Porque desde luego tiene pinta de que va a ser espectacular Voy a revisar un segundo Voy a poner el primero a Fran Porque le subí al nivel 40 en el episodio anterior ahí En plan, cogí los caramelos raros Y dentro del propio episodio, pues, lo hice Y ya está No sé si estos de aquí abajo querían luchar O al menos, en esta cueva había un tipo que estaba regordete, ¿verdad? ¿Dónde está el chico este? Que traba una pepita o algo así Hola Eh, ¿qué tal? ¿Qué hago aquí? Pues, estoy buscando oro Cuando consiga Eh, vale Pues, se va a comprar una casa Encanto o algo así, ha dicho Eh, Puerto Isla Tera Aquí podemos capturar Pokémon Aquí podemos capturar Pokémon No sé cómo voy de Pokémon Creo que es sobradísimo Como casi siempre Eh, 17 Ultra 9 Está, está hechísimo Eh, pues, vamos a capturar primer Pokémon de ruta aquí Que en el episodio anterior creo que no llegamos a capturar absolutamente nada, ¿verdad? No sé, me suena a mí Eh, ¿hay Pokémon? Sí, ahí está Y es un... Un sí Lo voy a atrapar Lo voy a atrapar Porque al fin y al cabo Hay muchas personas que me pedís mote y eso Y a mí me hace ilusión poner los motes Y el otro día sí que es verdad Que hubo un Pokémon que no capturé Y en realidad Pues mira, aunque se vaya a quedar en el PC Siempre me gusta tener que, eh, teneros Al menos tener un Pokémon con vuestro nombre Porque luego yo Estas partidas me las guardo Y voy pasando a las partidas anteriores Y me gusta, me gusta ver ahí los Pokémon que había en el PC Y me acuerdo de vosotros cuando comentabais Eh, trato de buscar el vídeo en el que comentasteis Y no sé, me hace ilusión De hecho, yo empecé con Pokémon Verde Hoja Y tengo motes en... Empecé en YouTube con Pokémon Verde Hoja Y... Y tengo los motes guardados Y la verdad es que me hace ilusión ver ahí de vez en cuando A ciertos suscriptores que estaban por aquel entonces Hay otros que ya no están Y cosas así Pero el caso es que siempre... Siempre se agradece, ¿no? El ver ahí, yo qué sé El nombre... Vuestros nombres, simplemente Eh, vale Voy a buscar un mote para este Sidot Y se va a llamar... A ver Se va a llamar Kawaisito De Poblio Kawaisito Que además siempre me escribe por Twitter Muchísimas gracias, tío Ahí lo llevas Un saludido para ti Y de hecho El comentario que ha puesto pone Esto puede contener spoilers Y nos cuenta lo que ha pasado en el capítulo Así que... No leáis su comentario, ¿vale? Antes de ver el episodio Desde el episodio anterior Así que venga Voy a ponerle... A ver si cabe Porque, ojo, ¿eh? A ver... Eh... K... Minúscula A... W... ¿Dónde está? W... A ver... Joder, madre mía Me cuesta muchísimo Kawai... Ni tú Vale Se enviaron al PC Pero aquí no funcionan los PCs Eso... Eso me repatea muchísimo Vamos a ir a hacerlo de pedrita Y tengo unas ganas ya de sacar al Charmander Ese que capturamos hace un par de episodios Que no lo creéis Ni vosotros Eh... Y también tengo que luchar ahora Contra esta gente de aquí Hola, señora ¿Estás bien? O sea, estos... ¿No te están dando un poco por saco? Ah, pero... ¿Quiénes sois? Voy a llamar a la policía Eh... Hola Señora, déjese... En serio... Y les dejas ahí Dando por saco a la señora Pobrecita No fastidies Vale, eh... Isla Tera... Eh... Aquí... Ah, vale Evento, evento ¿Eres tú el jefe? La canto ahora mismo Eh, que yo acabo de llegar, colega No entiendo por qué te pones tan borde Menuda bienvenida, majo Tu pandillita se ha puesto... Ah Tu pandillita se ha puesto En plan chulo con las motos Y se ha pasado un pelín Un pelín, ¿sabes? Pelín ahí Se lo dice con detalle En plan... Con detalle, no Con cariño, ¿sabes? Un pelín No demasiado Eh... A la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia Eh... Me dejas a cuadros Pero si aquí se aburren hasta las piedras Deberíais estar agradecidos De que hayamos dado vidilla A este muermo de isla Pero bueno Si insistes en que nos vayamos Eh... Sois unos cobardes Y unos pesados Vale, sí Eh... Vamos a luchar contra... Sí Creo que luchamos contra ellos Madre mía Están dando golpes aquí Lo que es en el techo Yo estoy grabando en un sótano Y en el techo están dando golpes No sé si lo oiréis A lo mejor ahí hay un pom Pom, pom, pom Espero que no Eh... Pero, ¿qué miras? ¿Nunca te han dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie? ¿Quieres algo o qué? Sí, sí, quiero algo Eh... Eres muy valiente Vas a perder el... Vale Pero no salir perdiendo Eso sí Un porygon Madre mía ¿Os acordáis el porygon de azul? Que hace mucho que no le vemos azul ¿Dónde está el azul? Se le echa de menos Eh... Vale, pues vamos a matarle Bueno, a matarle A debilitarle con garra dragón Yo creo que... De dos lo matamos Y también... Tengo la MT lanzallamas Me gustaría enseñársela al Charizard Supongo, ¿no? O sea, lo suyo sería que se la enseñara al Charizard No creo que tuviera mucho sentido enseñársela a este Porque... No sé por qué en realidad Tal vez lo tuviera Aire afilado Venga, agarra dragón Y lo derrotamos Perfecto Fran ya por lo menos Ya sé que se nota que hace algo Eh... Vamos a tener que luchar contra todos de seguido Un Tanguela Es que no tengo ningún movimiento Bueno, tengo residuos Pero... No creo que lo mate Es muy eficaz Pero... Uff... Mira lo que le ha quitado Le ha quitado mierda Agarra dragón y lo matas Fijo Pero la verdad que sí Eh... Por cierto No lo tengo muy claro El tipo dragón en esta generación O sea... Es físico Es físico, ¿verdad? Supongo que sí No lo sé La verdad es que no lo tengo nada claro Eh... Bobby nivel 23 Perfecto Eh... Ya evolucionará dentro de poco Bueno, dentro de poco Eh... Le quedan 13 niveles, ¿vale? O sea, son bastantes Pero lo haré con caramelos raros Seguramente En cualquier episodio de repente Le encontraréis al nivel 35 Y diréis Pero, pero, pero ¿What? ¿Cómo he llegado hasta ese nivel? Eh... Pero, ¿a ti qué te pasa? Ya te vale Eh... Le dijimos a nuestro jefe Que viniera ahí Tú incordiando Eres un petardo Pues un poco, un poco Ya lo sé Un Wizzing No debería de ser un problema Para nuestro señor Fran Que con resplandor Debería de reventar Lo que pasa es que Es un ataque, insisto De categoría especial Entonces Es posible Que no ocurra eso, ¿verdad? Oh, pues sí Sí, sí, sí Lo ha derrotado De todos modos Wizzing Deduzco que tendrá Poca defensa especial Que no lo sé Igual me estoy colando Y resulta que tiene Una defensa especial Al utenta cruel, ¿sabes? Pero, no Juraría que no Vale, Bobby ganó 351 puntos de experiencia No sé qué Patadín, patadán Tú también vas a luchar Con gente más pesada, tú Sabía yo que aquí Había varios combates Pero, ¿más de tres? ¿En serio? Un Paras Madre mía Qué pedazo de Pokémon Con esto, vamos Me revientas Vale, es muy eficaz Tal, sí Es que Paras Es tipo Bicho Veneno, juraría No, es planta bicho Es planta bicho Vale, ¿quieres cambiar de Pokémon? No, no quiero cambiar de Pokémon No lo había leído, ¿vale? No lo había leído Y eso es una cara Voy a sacar a Temo Porque Temo sí que puede hacer algo ¿Verdad que sí? Temo Dale ahí un Garra Dragón Está reforzando su concentración Creo que ahora Va a fallarlo Porque, vale, menos mal Es que ese movimiento además Como te atine Planta feroz ¿En serio? Joder, para eso dejo al otro Vale, Garra Dragón Y fuera Madre mía Me lo ha dejado bastante tocado Aquí a este pobre Van a subir al nivel 41 Perfecto Y ya está, ¿no? Ahora simplemente Quedan más Vale, ya se han ido Me cago en la leche Ya pensaba yo ¿También van a venir esos dos de arriba? Serían muy pesados Vale, sí Vamos a curar a nuestros Pokémon Evidentemente No quiero entrar Al bosque ¿Cómo se llamaba este bosque de aquí? Bosque No lo sé Bosque Valla Juraría que es el Bosque Valla Muchas gracias La gentuza esa ha revolucionado El personal Andalto Porque ahora están heridos Por mi culpa Gracias, majo Me viene de puta madre Sería estupendo Que alguien como tú Viviera aquí Espero que te quedes Al un tiempo al menos ¿Cómo? ¿Estás buscando a Pedrita? Pues se fue en dirección Al Puente Unión Hace un rato Hace un rato O sea, que Pedrita Que se perdió hace Dos días Que subió el último episodio Pero se fue hace un rato ¿Vale? No pasa nada Vale Tú, niño ¿Qué? Voy a entrar Voy a entrar a mi Dudu En el bosque Valla Sí, ahí se da la segunda Ok, vale Pues Esto Es que hay un objeto Ahí abajo, ¿sabéis? Pero me da mucho palo Me da mucho palo No voy a ir a No voy a hacerlo Hola ¿Puedo ayudarte en algo? Comprar No, es que no necesito Bueno, máximos repelentes Llevo cero Así que Igual diez Máximos repelentes Me vienen cojonudos Ahora, porque voy a entrar en un bosque Que puede ser Muy, muy Peñazo De verdad Vale, Isla Terra Aquí no hemos capturado Pokémon Tal cual en Isla Terra Hemos capturado en la parte de abajo Pero aquí No Y aquí tampoco O sea, en Puente Unión También Aquí nuevo Pokémon de ruta ¿Eh? Lo capturaré Sea lo que sea Insisto No voy a Por el tema que os he comentado Al principio del episodio De los Tailow, tío Un Tailow Madre mía Tailow A ver, ojo Un Suelubo es un buen Pokémon, ¿eh? Vale, le he dado a la S En serio No sé cómo lo quito No, aquí Aquí Vale, joder Le he dado a la S Que es el menú este de ayuda Y la verdad es que ¿Habéis usado alguna vez eso? Porque yo desde luego No Ok, Tailow Pues Luchar Vamos a hacerle Fuego Fato Así quemado Igual se captura más fácil Mochila Ultra Ball Usar Y quédate Porfa, tío No No Eres un Tailow, ¿sabes? Vale, sí Se queda con facilidad Y vale Tailow atrapado Y listo Así que quiero ponerle el mote Por supuesto Y vamos a buscar algún nombrecito Aquí entre Entre los que Comentáis Se va a llamar Es que ahora mismo Tengo mis propias dudas De Si os he puesto mote En algún momento Si no os he puesto Ningún mote No lo sé Así que este se va a llamar Malentriz Malentriz Dios, que nombre más guay, ¿no? Pues Malentriz Malentriz Y mira, ahí lo llevas Un nuevo mote Para tu Pokémon Que eres un Tailow Lo siento Pero Por lo menos tienes un mote, ¿no? Que eso es que Al final yo creo que es lo bueno Hay mucha gente O sea, sobre todo Últimamente no me ha pasado tanto Pero al principio Sí que me pasaba Que mucha gente Se enfadaba, ¿no? Cuando le ponías el mote De un Pokémon malo Que iba a estar en el PC Es que no todos podéis estar en el equipo Es imposible Tenéis que Supongo que La mayoría lo entenderéis Pero siempre hay gente Que pues Pues no lo entiende Vale Malentriz Es que si No quiero colarme Malen ¿Dónde está la N, tío? Aquí Malen ¿Dónde está la T? T R ¿Dónde está la R? Madre mía Vaya inútil R Y Y la Z Está aquí Vale Pues Malentriz Madre mía Otro nombre que cabe justito O sea Nos ha sobrado Un Un dígito Vale Pokémon Seguimos con Fran delante ¿Verdad que sí? Ahí con todo nuestro pene gordo Esto es combate doble ¿Verdad? Vale, vale Combate doble Los combates dobles Tienen su aquel ¿Eh? O sea Tienen su miga Eh Vir con Garra Dragón A Jinx Y tú hazle un Golpe a él No, no A ese Casi se lo hago A mi pobre Pokémon ¿Sabéis? Vale Eh Garra Dragón Madre mía Le he quitado una mierda Esperaba mucho más Un super diente No me fastidies Pues vamos a hacer una cosa Y es tirar Un fuego fatuo A Jinx Y una espora A este Joder Espíritu vital ¿En serio? ¿Qué probabilidades había? ¿Qué probabilidades había? Vale Estoy confuso Así que Es un riesgo Es que Garra Dragón Le ha quitado Una mierda Voy a cambiar de Pokémon Y voy a poner a otro Yo creo que Diego Mucho No se puede ¿Por qué no se puede cambiar? Me ha hecho mal de ojo O algo así No me ha enterado En serio Vale Pues vamos a luchar Vamos a ir con Garra Dragón Al Furret Y tú hazle No sé ¿Qué le podemos hacer? Un golpe aéreo Al Jinx Supongo Sí, ¿no? Venga Vamos a ver ¿Qué pasa? Hostia El golpe aéreo ¿Tú? Brutal No me esperaba Que lo matara Por Dios Movi subió El nivel 24 Perfecto Y Fran No te quieras Madre del amor hermoso Fran Y no puedo cambiarle Sigo sin poder cambiarle Ah, sí Ahora sí Y tú hazle un Golpe aéreo Al Furret Y ya está ¿No? Vale Así mejor Así mejor Porque si no Uff Estaba ya temiendo Por mi vida Vamos a hacer Excavar Y tú hazle un Golpe aéreo Y ya está Yo creo Venga Ahora Excavas Hemos perdido un turno Realmente Pero bueno No pasa nada Se ha quedado ahí El pobre Diego Bajo tierra En plan Le dejaremos ahí Bajo tierra No le diremos nada Nos guiamos Y diremos Nos hemos dejado ahí A Diego excavando Y el pobre se ha quedado En fin Vamos a dejar de decir tonterías Madre mía ¿Qué me hago? En fin Pues vamos a continuar ¿No? Un Teilu Vaya Pokémon Nos ha salido Aún así No es algo que me preocupe Ahora mismo Porque es lo que os digo Tengo Pokémon muy buenos No voy a dejar a Fran el primero Porque sigue habiendo combates Voy a poner a este No voy a ir ahora a curar O sea Cuando llegue al bosque Vaya Que no sé cuánto nos quedará Sí que iré a curar Pero hasta entonces Creo que voy a intentar tirar así Porque si no Nos podemos tirar toda la vida Vale No sé qué me ha hecho Me ha paralizado Tío En serio Me ha paralizado En serio Venga Pues ahí está Y un Kingler Kingler me gusta Kingler Mola Vamos a ir otra vez Con gorra Vale He pensado en que era otro No te paralices Tío Venga otra vez No falles Perfecto Ahí está Y un Pedril Sí que voy a cambiar de Pokémon Porque ya me está dando un poco La coña Me aburre tener que estar luchando Hostia Dat Mega Pedril Sí señor Vamos a ir con Sofoco Madre mía En serio Llevo 16 minutos de episodio ya Y no hemos sido capaces de llegar Al bosque Yo quería llegar al bosque No me jodas Voy a llegar O sea aunque sea un episodio un poco más largo Voy a hacer lo posible por llegar Que creo que está aquí el bosque Vaya tío Pues vale Voy a ir corriendo al centro Pokémon Vale Voy a usar un repelente también Ahora como he comprado varios Pues no me importa Repelente Aquí abajo Seguro que estará en verdad Aquí Máximo repelente Usamos Y ahora ya pues puedo correr Tranquilamente Hacia Venga va Que es que con esto de que lo voy pasando rápido Pues al final me choco con todo Quiero entrar al bosque Quiero entrar al bosque Y me gustaría incluso Poder salvar a Pedrita Pedrita ¿Dónde estás? Joder Muñetera velocidad Venga Por aquí Por aquí Venga vamos Uff Se ha caído el repelente justo cuando he dejado de necesitarlo Así que perfecto No quiero luchar contra esa señal No quiero luchar contra nadie Simplemente quiero entrar al bosque Igual el episodio dura No es que no Es que encima tengo prisa ¿Sabéis? Tengo que renderizar este episodio A la velocidad del rayo Entonces intentaré avanzar un poco Vamos a hacer una cosa Capturamos el primer Pokémon de ruta De aquí Y ya pues Tiramos con lo que sea Creo que no he Me he caído Me he caído tío En serio Primer Pokémon de ruta Así me voy de verde Un Mega Venusaur Al 40 Esta vida Me voy a hacer el equipo de rojo tal cual Yo creo que A ver si pillo un Lapras también O algo así Y ya me hago el equipo de rojo Para Para la Para la liga Un Mega Venusaur Al 40 De primer Pokémon de ruta Tengo una Master Ball No voy a dudar de usarla Es lo que siempre os digo No quiero matarlo eh No quiero matarlo Vamos a ir con otro Pokémon Vamos a usar a Rollo Que use de Spora Si es que le afecta Porque luego Tampoco lo tengo yo muy claro Que le vaya a afectar Spora Le dormimos Perfecto Madre mía Que galleta me ha salido Perfecto En fin Cambiamos de Pokémon de nuevo Vamos a sacar a Dio Que aún su super ridente Que sigue dormido Que sigue dormidito Que está muy mono Se ha despertado en serio Y ha usado reducción en serio Bueno Pues nada Venga Super diente Super diente Super diente ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Venga tío Tendrá algún movimiento interesante Este Pokémon Vale Cambiamos de Pokémon No sé qué coño estaba pasando Vamos a ir con Rollo Ha hecho reducción Y es una putada Escupir Vaya mierda De movimientos tiene este Pokémon Ya me encargaré De que aprenda algo bueno Vamos a ir con Spora Fallamos el Spora Madre mía La reducción ¿No? Ahí está el Spora Y es el momento De empezar a lanzar Las Ultra Balls Mochila ¿Dónde está la Ultra Ball? ¿Dónde hay una Ultra Ultra Ultra? No, aquí no Aquí no Aquí cómo va a haber Ultra Balls Venga Tengo 15 A ver Ven uso del 40 Seamos sinceros Es improbable que esto Se vaya a cartel Tengo una Master Ball Y quiero a los 3 iniciales O sea son Es mi generación favorita Son mis iniciales Favoritos Y evidentemente No me voy a ir sin ellos 2 3 Vamos Vamos Sí Joder Qué fácil No la segunda La primera he dicho No se ha capturado ni de coña Se ha escapado ahí Como que no quiere la cosa Y ahora pues Ya tengo Madre mía ¿Quieres un mote para Venusaur? Madre mía La miniatura La miniatura De los episodios Están Mega Blastoise Mega Venusaur Y Mega Charizard En la plantilla esa que hay Y ahora voy a tener a los 3 GG Madre mía Esto se viene a la liga Los 3 Va a ser una liga muy épica ¿Quieres ponerle un mote? Sí Sí que quiero ponerle un mote Vamos a buscar Un nombrecito para este Venusaur Que este sí que es Interesante Así que A ver Vamos a buscar Draco No sé qué Sí mira Se va a llamar Se va a llamar Estoy dudando Chicos Cuando pongáis Cuando pongáis comentarios No intentéis poner Mote Ponme un mote Quiero mi mote Etcétera Intentad ponerme un comentario Acorde con el vídeo Y es más probable Que lo coja Ahora mismo estoy buscando Por aquí Algún mote Que diga Vale O sea Tiene Tiene gracia ¿No? O sea Tiene gracia No Tiene Tiene un comentario Que Que es Que es inteligente O que es sobre el vídeo ¿Vale? Aquí hay uno Que simplemente me dice Que cuando pueda Ponga el Charmander Y tiene mucha razón O sea Tengo Tengo ganas De poner al Charmander Evidentemente Y ahora Por decirme eso Te vayas a llevar Un Mega Venus ¿Qué te parece? Y se va a llamar Es Francisco Javier García Heredia Y se va a llamar Heredia Heredia Mola un huevo Así que Heredia Bonito apellido La verdad es que Me mola ¿Dónde está la H? Dame una H Dame una E Heredia No Madre mía Acabo de poner una I Y ya se me había olvidado Dónde estaba Heredia ¿Dónde está la I? Aquí Y aquí Heredia Perfecto Y tal cual Voy a dejar el episodio Por aquí Ha sido un Mega Venus Vaya finalito De episodio Canela en rama Y eso Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como os he pedido Al principio del episodio Siempre Yo de verdad Que os lo agradezco Infinitamente Y nos vemos El próximo día Con más Un saludo Y adiós Chau 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 Chau